Hoy es viernes 17 de abril y te cuento sobre algunas decisiones tomadas por los países ante la pandemia del coronavirus. Novedades en cuanto a tecnología y al deporte. Y vamos a cerrar la semana con buena música. Y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos. Cambió de opinión. El presidente Donald Trump dijo este jueves a los gobernadores que decidirán cuándo reabrir la economía y aliviar las restricciones de coronavirus. Van a tomar las decisiones, estaremos juntos y vamos a abrir nuestro país y hacerlo funcionar. La gente quiere ponerse a trabajar, dijo Donald Trump durante una llamada telefónica con los gobernadores. Hace menos de una semana, Trump había afirmado que tenía autoridad total sobre cuándo reabrir el país como presidente. La Constitución dice lo contrario. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este jueves que nombró para el cargo de ministro de Salud al oncólogo Nelson Teich, un amigo personal, luego de la tensa salida de Luis Enrique Mandetta, con quien mantuvo fuertes diferencias en medio de la pandemia de coronavirus. Según Bolsonaro, la renuncia de Mandetta al frente de la cartera de salud, en un momento crítico, se trató de un divorcio consensuado, aunque el ahora exfuncionario había declarado que no estaba dispuesto a dejar el cargo, salvo que así lo dispusiera el mandatario. Durante la rueda de prensa, el nuevo ministro Teich afirmó que no habrá una definición brusca en relación al aislamiento social, el tema que puso frente a frente a su antecesor con Bolsonaro, quien trata de evitarlo para mantener la actividad económica y el empleo. El Ministerio de Salud de Chile anunció que el próximo lunes comenzarán a repartir el llamado Carnet COVID, que permitirá identificar a las personas que hayan superado el virus o estén inmunizados. El pasaporte de inmunidad se repartirá a quienes hayan superado la enfermedad 14 días después de mostrar los primeros síntomas, y también a aquellos que fueron dados de alta aún con síntomas una semana después de su salida del hospital, según explicó el ministro de Salud chileno. El Ministerio de Sanidad francés registraba un total de 17.920 muertes, aunque señala la tendencia a la baja en el número de hospitalizados y de ingresados en unidades de cuidados intensivos. Entre estos casos, hay 668 tripulantes del buque insignia de la Armada francesa que se encontraba de misión en el norte de Europa y han dado positivo en la prueba de COVID-19. El portaaviones Charles de Gaulle ha tenido que regresar a la base naval de Toulon, en el sur del país, con dos semanas de antelación. Sin embargo, se ha abierto una investigación interna al desconocer el origen de los contagios. Algunos de los tripulantes denunciaron que se ha jugado con su salud y con sus vidas, poniendo en el punto de mira la gestión del Ministerio de Defensa ante la crisis sanitaria. Justamente hablando del viejo continente, Madrid, Roma y París siguen siendo el triángulo más elevado de la infección, al mismo tiempo que Europa, con más de 90.000 muertos, 65% del total mundial y un millón de contaminados es el corazón de la tempestad, según declaró Hans Kluge, el director de la rama europea de la Organización Mundial de la Salud. A vos que estás escuchando este podcast, te pido nos sigas en redes sociales. Estamos en Instagram como arroba francoinformador, al igual que en Facebook, y en Twitter arroba francoinforma. De esta manera, podemos saber qué te gusta escuchar y armar los episodios de acuerdo a tus gustos. Boeing Company dijo que reanudará la producción de aviones comerciales la próxima semana en el estado de Washington, después de suspender las operaciones el mes pasado en respuesta a la pandemia de coronavirus. El director ejecutivo de la compañía dijo a sus empleados que la industria aeroespacial necesitará ayuda financiera del gobierno. Alrededor de 27.000 trabajadores de Boeing en el área de Puget Sound volverán a la producción de los programas 747, 767, 777 y 787, según informa Reuters. Y esta pandemia ha traído más problemas aparte de los de salud. La economía sufre a gran escala, en especial los pequeños empresarios que generalmente no tienen el mismo flujo de caja que las grandes empresas. Muchos han tenido que suspender sus operaciones y el panorama económico se ve bastante oscuro. Para ayudar a este tipo de comercio, Instagram lanzó nuevas etiquetas para que los clientes puedan realizar pedidos a través de esta red social. En la interfaz habrá botones para regalar fácilmente gift cards a tus amigos. Y los restaurantes también podrán publicar en sus stories stickers que permitan a los usuarios hacer pedidos directamente. Por ahora, la función solo estará disponible en Estados Unidos y Canadá, pero se espera que se lance a nivel mundial en las próximas semanas. Sin duda, una ayuda que servirá bastante a pequeños empresarios que no la están pasando nada bien. Por su parte, la red social Facebook anunció que comenzará a enviar mensajes a los usuarios que interactúen con contenidos falsos o erróneos sobre el coronavirus para hacer frente a las fake news. Cada persona que acceda a fake news sobre la pandemia será redireccionada al apartado de versiones desmentidas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hay por el mundo deportivo? En el circuito PGA anunciaron un retraso en la reanudación, pero ya pusieron fechas concretas para volver a recorrer los greens. Eso sí, a puertas cerradas. La actividad se reanudará en el abierto de Fort Worth, en Texas, a partir del 8 de junio. Esa fecha, hay que aclarar, es casi cuando debía realizarse el US Open de golf, pero el mismo se reprogramó para septiembre. Hay que recordar que el abierto británico, el major que debía disputarse un mes después, fue directamente cancelado. En el tenis, los organizadores del abierto de Estados Unidos dijeron este jueves que en junio se tomará una decisión sobre si se realiza o no el evento de Grand Slam en medio del brote de coronavirus. La Asociación de Tenis de Estados Unidos anunció además que se estableció un plan de rescate de 15 millones de dólares para financiar sus actividades. Agregaron que jugar el torneo sin fanáticos en Flushing Meadows, en Nueva York, está en los planes, pero es altamente improbable. Por su parte, la Fórmula E y la Federación Internacional del Automóvil anunciaron la extensión de la suspensión de la temporada hasta finales de junio, claro, debido a la pandemia. La competencia podría regresar en julio si la situación del coronavirus se estabiliza, según dijeron. La Fórmula E, disputada por sexta temporada, ya suspendió cinco grandes premios. Sandia, París, Roma, Seúl y Jakarta. ¿Qué te parece si cerramos esta Semana Informativa con buena música? Steve Aoki reveló un nuevo video para la canción Love You More junto a Will I Am y Lei de EXO. El DJ y productor había revelado la canción en marzo, pero ahora compartió el video lyric que incluye a los dos cantantes y un baile imperdible del cantante chino. Te dejo el link en los detalles del episodio. Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Te recuerdo que podés escuchar todos los episodios del podcast en la página web www.francoinformador.com barra episodios. Tenés ahí también los links de las noticias que menciono en cada uno de los episodios. Estamos también en todas las plataformas de podcast. Recomiendanos para que más gente pueda estar informada en menos de 10 minutos. Feliz fin de semana y te espero de vuelta el lunes con más información.